Si, eso sería chistoso si es que este video no estuviera saliendo el 10 de noviembre Y eso sería chistoso si fuera original Y en su trayectoria ha tenido un montón de fangames Y entre esos fangames hay algunos que directamente no intentan ser un mundo alterno de Piggy Sino directamente su propia cosa basándose en Piggy Así que hoy vamos a dar un análisis a los fangames más curses de este tipo Sin nada más que decir, empecemos Si, Digital Circus, no podía faltar en este video La fama de Digital Circus literalmente dejó roto el internet Así que no necesitamos con más juegos Todos sabemos que en algún momento esto va a llegar Un juego cruceado Así que vamos al punto ¿Qué es esto? ¿Qué me encarga? ¿Será mi wifi el que está...? Oh, Dios mío Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Tienda Tom ¿Por qué? 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 Gracias Kinger, creo que King es el más fiel Desbloquea 6 skins exclusivas Loco, imagínate pagar por skins de Piggy Bueno, voy a llamar a los suscriptores para que se unan y jugar esto con ellos Porque no va a sufrir solo Ok, pantalla de carga Monkboating Eh, creo que este juego tiene... Creo que tiene que haber alguien más que yo para que inicie el juego O eso parece... No, o sea, ok, ya salió alguien más Eh... Ok, hola No me dejan jugar Ok, ok, estoy en el servidor puro Y me dejó Espérate, espérate, espérate Esta animación nos muestra que el poder ser un integrante de Digital Circus Será un chico que desaparece mucho a Pumni Ah, que lagazo Bueno, no, es la culpa del lag, Dios mío A ver, no voy con esto Chao Esquivo No, bro, ese es en TP Ese es en TP Te aparecen de la nada Verga A ver, me da tiempo de ver el Junk Ah, bueno Ok, quiero saber si hay más capítulos Ok, ok, esto es la base de explicación Ok, no es... No era un bot O sea, ¿cómo se hizo un Tepento? ¿Qué es esta porquería? Ok, vamos a revisar si tiene más mapas Ok, aquí sí funciona Aquí sí funciona 5 capítulos Ok Eh... La carpa Que eso ya lo vimos Me dijeron que esto será... Bueno, vamos a ver La curiosidad es que es el lago Porque yo sepa nunca se ha visto un lago dentro de... De la Amazing Digital Circus En la serie original Yo quiero ser, yo quiero ser Yo quiero ser No sé siquiera abrir una llave para hacer esta cosa Quiero probar que está... Oh, y hay una llave roja No veo nada que se abra con una llave roja Eh... Supondré que voy a hacer una casa ro... No, solo hay casa verde y casa morada Me imagino que está en la morada porque es la única que no tiene candado No, me equivoqué Vamos a irnos con esto porque no encuentro la roja Eso, eso está muy específicamente colocado Estoy 100% seguro que... Sí, lo sabía, lo sabía Bueno, juego de mierda Siguiente Hola, sí Vengo a hacer spam Perdonen Pero es la única manera en la que William me puede pagar Así que esas toma Subí un video del extraño mundo de Jack O como la llamo Venezuela 2024 El video está en la descripción Obvio no va a estar en la nevera Bueno, no molesto más Chao Díganle a Willy que me saque del sótano La otra en mí empieza a apestar Niñatura Pero quítate, pendejo El video de hoy simplemente vengo a decirte Feliz Navidad y próspero año nuevo Todos conocemos a IMP3 Es literalmente un meme andante Pero si no lo conoces Por favor, no lo busques Quienes la conocemos nos arrepentimos cada día de conocerla Quédate bien con tu mente sana, por favor Como decía, IMP3 es un meme andante Y no va a ibas a faltar el gracioso que le hiciera su propio juego Y en este caso lo hicieron basado en Pi Dios sabrá por qué Así que vamos a probarlo Este se ve bastante prometedor la verdad Demasiado prometedor Ok IMP3, ¿qué? Me acabo de enterar Y hay un tipo que se llama IMP3 A ver, créditos A ver, capítulo 6 Tiene capítulos extra No tiene skins Así que supongo que era Annie's House Lunas Metro Charlotte Brichos Ok, supongo que esto será referencia en el mundo O MP3 o algo así Yo qué sé Vamos a jugar el IMP3 House Ok, es individual Chewis Aquí te vieron por última vez ¿Quién es Chewis? En la casa de tu propia weña ¿Quién es Chewis? Según los que son referencias que no capto ahorita Ok Somos una mujer calva ¿Hay notas? No mames, esa mamá tiene lore Me sentí tapada Así que conmigo se ve el lavadero Que aquí asco loco ¿Te imaginas si ve? No me deja Bebe, ya va azul Causa Causa ¿Va a jugar o qué? Perro triple Tampoco había visto Si acá dice A ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver esta parte con sonido Con sonido, a ver Hola, tengo 23, casi 24 Órale, qué padre Que cumpla los 25 No mames, si lo dice No mames Pig El pig de los fangames de Piggy, loco No me he visto Cuando está en el TV Ahí arriba dice 23, casi 24 Qué pendejada Loco, ¿qué es esto? ¿Cómo entrar aquí? Qué verga, se sacó el piso con tu camino ¿Qué? Está muy fuerte esto Ok, mucho por hoy The Max Bros. está obviamente basado en la serie de The Twinger Finger O como sea que se llame esa cosa Luego de explotar en fama gracias a su mod de Friday Night Funkin' Era obvio que otras personas intentarían aprovecharse de esta mini fama que ha obtenido Y así es como tenemos este fangame de Max Bros Vamos a probarlo Este es el que personalmente le tengo más fe No sé por qué Pero le tengo mucha fe Le tengo bastante fe Que la verdad, la verdad es que Me esperaba algo peor Lo veo mejor Lo veo bastante, bastante bueno Tiene un modo Ah, bueno Creo que esta será toda la familia de los de Max de Simpro No sé si tengan el derecho Las trampas acá que son las mismas ¿Qué es esto? Qué raro ¿Por qué? ¿Por qué me saca cada rato? Que no hay diferencia de capítulos Y ya me dejo esto la vez Capítulo 1 Fácil Capítulo 2 Difícil O sea, yo quiero 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 O sea, este ¡Me tocó! ¡Sí! No, no, no Lo quiero Soy Max Y esa música Seguro tiene copia Así que no Posiblemente no la estén escuchando Y ya Voy a papear Ven Ven, 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 ven Cabrón, ven Pa' fuera Pa' tener No he escuchado el El jumpscare Necesito puse el jumpscare Ah, ya se acabó Bueno, no Que me canse para comprarme la skin del nubet Porfa Te he visto Vaya referencia No, ¿qué hace? Ah, bro Supe Peo Te quiero Escuchar el sonido El jumpscare Te quiero Escuchar el sonido El jumpscare ¡Hey, discolentor! Ah, ok En el Vercho Escuchando Vercho Ok, creo que Creo que Este es literalmente El funk game Más literal Que he visto Piggywood Cursor Vamos a ver Tiene ese video Privado Vamos Carajo A ver Voy mode Real shop ¿Cómo? ¿Qué? Nada tiene Nada tiene sentido aquí El botón de tienda Es el build mode El build mode Es el juego Y el roleplay Es la tienda Bueno, el play Es la Ya me confundí Todo A ver The dog No, loco Y volvieron a doggy blanco Vamos a jugar el Pug 1 No me carga Y bueno gente El juego nunca me cargó Así que espero que hayan disfrutado el video Recuerden suscribirse Y darle like Ya que me apoyan bastante Con esa pequeña acción Les recuerdo que hay un pequeño concurso De dibujos en el canal de discos Que tendrán en la descripción Que es cual será La recompensa de 100 robux Para participar Lo único que tienes que hacer Es mandar un dibujo Sobre el conejo Que estás viendo destrozado En pantalla O tú tranquilo En el servidor de discos Podrás encontrar una imagen Más clara En la que te puedas guiar Para hacer tu dibujo También Hay gran minis eventos Y estamos creando Un propio juego Para que puedas unirte Y ganar algún otro concurso Que hagamos dentro de este Muchos otros fans de Piggy Con los que puedes hablar En este servidor Y también tenemos Aún otro concurso Más planeado De otros 100 robux Los cual tendrás que dibujar A este gato Y a este conejo En la situación Más alocada Que se te ocurra Así que Los espero en el servidor de Discord Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!